Había una vez, una fiesta de cumpleaños triste, triste. Entonces, llegó el mago Albert y todo se hizo divertido. Encantó con su magia, marionetas, concursos, personajes de moda y hasta llegar a las playasitas chispitas. Desde entonces, todas las fiestas son patrísimas. Llámalos 33 44 91 14 o visítanos www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete! Regresamos, diviértete. Llegó el momento de nuestro invitado especial. Sorpréndete con la magia de el mago David Glees. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 I walk the streets, kings and kings to the side of a woman I meet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¿Qué tal? ¿Les gustó? Un estilo muy diferente ¿Dónde está la de Can? ¿Dónde está la de Can? ¿Dónde está la de Can? ¡Ay! A ver, aquí está la de Can guapísima A ver, que nos la traigan Miren qué guapa Ahí viene ¡Pásale, guapa! Ahí viene para acá ¡Qué rockeros! ¡Qué barro! A ver, David, platícanos que te estás presentando en un circo muy conocido Sí, claro que sí Para todas las personas que invitarlas Estamos en el Circo de los Chicharrines Trabajamos viernes, sábado y domingo Funciones de 6 y 8.30 Los domingos son tres funciones Hay una a las 3.30 Y son dos por uno Ok, muy bien Pero, ¿sabes qué me encantó de tu de Can? ¿Cómo se destina a esa de Can? A ver, ¿cómo le hacen a esa de Can? A ver ¿Sí la tomaste, Luis? A ver, otra vez, otra vez Mi asistente Aprende, Jacqueline Así tienes que hacerle, ¿eh? Muy bien También alguna página Te podemos visitar, David Claro que sí Estamos en Facebook Es Mago David Gless Granel Y también nos pueden visitar en la tienda Es Juárez 602 Esquina 8 de Julio Muy bien Un aplauso, como se merece a David Gless Y a esta nena hermosa ¿Cómo es? A ver, ¿nos despedimos? Y su huertecita mirará Gracias Seguimos con más aquí En Diviértete Vámonos Gracias, David Dulces de la Rosa Dulces de la Rosa te da la excusa perfecta para saborear deliciosos momentos con tu familia y amigos Chocolates Chocolates, bombones, cacahuates, mazapanes y una gran variedad de productos y sabores Dulces de la Rosa Más de 60 años endulzando a las familias mexicanas Dar a la familia Durces de la Rosa Dulces de la Rosa